Y de hecho ya estamos viviendo momentos pre-Halloween Enzapeando se están viviendo momentos espeluznantes Sin ir más lejos Esta misma mañana, esto os va a encantar Esta misma mañana, Halloween se ha cobrado la primera víctima del equipo Y ha sido... ¡Ana Simón! Que se ha encontrado con un ser algo extraño ¡Aaah! ¡Moyas! ¡Vienes! ¡La madre que se... ¡Aaah! ¡Moyas! ¡Vienes! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué le gusta eso? ¡Me encanta! ¡Que se me gana la cosita! Tanto hablar de los coaches de la voz Que nos vas a ver como nunca los has visto Ana Simón, sí que no la habíamos visto así Es que yo iba muy concentrada en el móvil Entonces no me esperaba No puedes ir relajada por ahí No, no, ya, ya, ya lo he visto Pero te has recuperado ya del susto Sí, ya me he recuperado Yo insultando me recupero Claro ¡Qué manía tengo de insultar, eh! Esto quiero cambiarlo En este programa te sientes muy en casa, ¿no? Porque vas en pantuflas Bueno... Hoy no, pero normalmente lleva las pantuflas aquí puestas durante el programa Sí, pero eso es porque soy vaga Vale Bueno, esto que hemos visto es un adelanto Sí Esto es un pre-Halloween Lo gordo viene mañana Sí, que vengo ¡Ojecito!